JINGLE BEAR, JINGLE BEAR, SUZU GANARU SUZU NO RITUM NIN HIKARI NO WAGA NA Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank y yo Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z El dia de hoy les traemos el lobo Clash El pan, el pan, comete el pan Vamos a empezar con el Clash por favor Porque dura un chingo Dura un chingo muchachos En esta ocasión extendieron un poquito el Clash Metiéndole un nuevo evento Evento Pero la verdad no esta complicado De hecho creo que quedo mejor los tipos Para poder pasarlo Si en general esta bastante bien Yo senti que quedo bastante bien Teniendo en cuenta también los Extremes y Awakens que ya existen Ayuda Muchisimo Nada mas sigue siendo un problema horrible el Gohan El Gohan El Gansayaman Perdón Si sobre todo Bueno es Gohan Es Gohan Revelaste su secreto Este Es muy cagado esa parte de la serie cuando esta el otro wey intentando tomar fotos Y entonces logra la foto Y entonces logra la foto Oh si increíble Y luego Picurado destruye todas las cámaras Y el otro Oh no Y luego agarra y llega al escenario Y miren es Gohan Si Gohan tu puedes Ya el wey se agarra y se quita todo Y dice bueno ya me lo descubrieron Si 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 Muy cagado Pero bueno Muy divertido El problema justamente de este Gohan Es que es Strength Entonces Idoneamente se van a ir con Este Agility Yo me fui con Agility Extreme Yo también Y le aposté todo A los Tarles Si yo también A todo Yo también Si se puede pues Que 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 Sin embargo creo que Extreme Agilidad tiene varias buenas unidades Actualmente Si Oiga muchachos por cierto Hay una cuestión que tienen que tener muy en cuenta Que es la siguiente El El super ataque del Del Buhan ¿No? Que te gusta decirle así O sea el Bu que absorba Gohan Buhan Este Esta marcado como que no es un ataque De Ki Excepto cuando saca a los Fantasmas ¿No? Pero el problema es que con su Extreme Sea Awakened Si es un ataque de Ki Si Entonces Este Pues bueno Aquí el gran problema es que la mayoría tienen ataques de Ki Como pueden ver aquí en mi pantalla Este Excepto el Bu De El Kit Bu Entonces yo les recomiendo O una de dos O van a meter Los Ultra super ataques de Los LR O váyanse con puro ataque normal Y van a poder pasarlo Ok Yo me llevo super agilidad Justo por ese problema Este Super agilidad Super intelecto Ah Super intelecto Y En la vasta mayoría No tiene el super ataque De De Ki De Ki Ajá Entonces me voy ya directo a super ataques Y vámonos un poquito más rápido Este Sin embargo ya después Pues Es un poquito complicado con el otro Sí bueno O sea Con un Con uno de los Ultra super ataques del otro wey Con que este wey no se vente un Un adicional super Ya le hicimos Perfecto A ver Y aquí de hecho Lo que más les puede convenir Es esto Le damos Así El sí El sí El no Y así De huevos Sí En general bastante bien Este Sí Nomás tengan cuidado con este wey Ya saben que absorbe Los ataques de Ki Ajá Y Pues Técnicamente Se pueden ir tranquilitos Con puro ataque normal Y no les baja casi nada de vida Sí Sin bronca se pueden ir a puro normal O sea Incluso Eviten Llevarse un líder de Ki Y ya Sin bronca Pueden pasarla Ajá Pero pues ya Ese fue el primer nivel de Clash Así es Vamos al segundo Órale que rápido vamos En este caso sí wey Vamos en chingas Hasta nuevo récord Así de Ajá Sí yo también Ajá Ajá A ver Vamos con el gran Saiyaman Que siempre es el problema Me parece Y una de las ventajas Que sí tengo Sobre mi querido compañero ¿Cuál es? Es que tengo El doble líder de 120 ¿Cuál? Por Zamasu Ah claro Justo por Zamasu Claro que sí Yo algo que no he podido revisar Y que me gustaría de hecho Poder ver Ajá Que la vez pasada No se acomodaron las cartas Como se tendrían que haber acomodado Es este El Golden Freezer Si aguanta o no aguanta El DVD Pues es 90% Si el Vegeta Extreme Si aguanta El Golden Freezer Sin pedo Claro que sí No va a ser el super ataque Darles No sí Recuerda que es Ah claro Sí 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 Como no Sí lo va a ser Sí sí va a ser el super ataque Creo que Ninguna de las dos De las mías Estoneó Yo espero que sí Yo la primera vez Este no estoneó Gracias Adicional que no fue Super gracias No no estoneó Entonces Ah bueno Es rotación de pobres tanques Pero dos de ellos No van a aguantar Entonces Chale Está bien Yo espero no ataque primero Y pueda Estonear el otro Darles Si no pues bueno Ya mamó Este Tenemos que repetir El Claro que sí ¿Cuántos ataques al inicio? Tres Obviamente ¿Verdad? Porque Porque eso tiene que pasar En este En este canal Vamos a ver Si no pues bueno Ya Dale Dale No 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 lanzó No lanzó Venga 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 Ok Dos Ay no mames No se aventó Super ataque al inicio Justonealo Tarles No mames Tarles No me ayudes De esta manera Tan descontrolada De tu parte Es el único problema De este clash Que sí Sí está Está de la chingada Los estones Para agilidad Pueden llevarse Super agilidad Pero la verdad No les recomiendo Claro que sí Buenas noches Sí estone Ya me morí Este Chale Pues llévate algo ahí Como Campechano De agilitis El problema De Campechano De agilitis Va a ser ¿Quién? A ver Pues doble líder De agilidad Y te puede llevar Algo de extreme O Sí El problema es ¿Quiénes estonean De aquí? Ninguno ¿El Gohan De torneo No lo tengo Gracias Ok Güey Wow Ninguno De los que tengo Estonea No pues Igual a madrazos Entonces A madrazo A puro madrazo Mira Me voy a llevar A Califra Porque igual En una de esas Quiera No sé Chale Güey Ahí está el vegueta Güey Este güey Bueno pues Yo sí lo pasé Por suerte Jota 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 Bueno muchachos Creo que voy a tener Que reiniciar el mío Igual y sí Igual y sí ¿Quién sabe? Ya es un turno Para No mames Tengo un turno Y ni siquiera El key suficiente Usa las rojas Van a bajar las azules Y se las vas a dar a Goku Sí pues sí güey Pero Ahí está Sí se puede Frank Bueno Así como en los summons Güey Igual que en los summons Mis Mira se aventó Una adicional Es muy bien Bien vegeta Ahí está güey Si quiere que lo pases Güey A ver Ahí está Una adicional Ya Ya Mátala Ok No bueno ¿Tienes el otro strength que hay? Bardock ¿No? Es Bardock Chale Sí Eso estaría muy mal Claro que sí Claro que sí Esto está tan mal De tantas maneras diferentes Pues así Y hacerle daño Lo más que puedas Ok yo te recomendaba Bellito primero Porque Este Sube 30% De ataque Después de su super ataque Mientras este primer ataque No sea el El super ataque Super ataque Ok Ok Chale Tengo opción O sea tengo Posiblemente dos ataques Antes del super ataque Para chingármelo Sí se puede Frank Ajá 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 No mames No mames No hay un super ataque Qué feo con este güey No No seas mamón Carifra Claro que carifra ahí güey Claro que sí Pon la Goku para links No caso Vean la manera de sufrir muchachos Esto Esto no es sano Esto no es sano para nadie No no lo es No lo es Carifra Esquiva Bien Ya mátalo Ya mátalo güey No mames Ya chingaste Ya chingaste Muchachos Esto es cardíaco Yes Yes Pero bueno Se logró Se logró Con dos equipos Pero bueno Pero así Así pasa Muchachos Así pasa O sea Gohan es un pendejo Güey Es Eso lo sabemos Pero por qué lo dices ahora Pero pues no más No más No más No o sea Si es una joda La verdad Ah El que no se llama Gohan Sí La verdad Pero Ya vienen Y viene a record Ya y contra Nova Yo si voy en chinga Ya me di cuenta A ver Va a cooler De físico Entonces Vamos a A tomar Aquí vamos a estos dos ¿Vamos a tomar? No No Frank No Frank ¿Qué vamos a tomar el día de hoy? Nada Frank Café No Frank No No Hoy es lunes Hoy es lunes Así es Muy bien Muy perceptivo Como siempre Sí güey No mames ¿Cómo le haces? Ya sabes ¿Estás cabrón oye? Ya sabes Ya sabes A ver Tiene nomás Aquí pinche Broly Super Saiyan 3 Rainbow El otro día nos comentaron en el canal Que juegas mejor a Lucario Que a Snake ¿Qué pedo con eso? ¿Tú piensas que es cierto güey? No No Son pendejos O sea no creo que sea cierto güey Pero O sea gracias por los comentarios Pero no ¿Yo opino? Según yo no ¿Qué no? Yo opino que no sabes jugar Así en general y ya güey Es cierto No la verdad Si juegas mejor a Snake Sin duda Claro que Claro que sí ¿Para qué queremos hacer super Saiyan 3? ¿Para qué? ¿No? No pues quién sabe Bueno mira Ellos dicen Tú tranquilo amigo Yo me lo aviento Aunque no toquen las Las esferas de aquí suficientes ¿No? Pues sí Pero no O sea no creo Haber jugado mejor a A Lucario que a Que a Snake Que a Snake ¿No? O sea creo que En dado caso Ayudó el El stage Y ayudó Que De pique a lo pendejo Y ya güey Son más como Entrevista futbolista Pues yo Yo no creo que haya sido Mi habilidad Yo no creo Que haya sido Nada como el pasto estaba ¿No? El clima El público ¿No? El clima El público No sé No sé güey Pero O sea sé que no sé Ni la mitad de las cosas Que tiene que hacer Lucario Ok Y sé por lo menos La mitad de las cosas Que tiene que hacer Snake ¿No? Entonces está bien Es lo importante Más importante Es su 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 muchachos para ganar cualquier juego o ser mínimo muy bueno en cualquier juego hay una parte muy esencial en todos los juegos de pelea yo lo digo porque me defiendo soy creo que bueno en algunos juegos es aprender a hacer un tipo de trash talk dentro del juego hacer una taunt cuando debes hacer que el otro se empute huyéndole para que el otro se desespere una de las técnicas más importantes es que tu midas el tiempo del juego no se si me explico osea que el otro no te este forzando a hacer lo que la otra persona quiere sino que tu midas y que tu hagas que la otra persona haga lo que tu quieres donde se posiciona, como hace tales cosas eso es super importante super super importante es uno de los consejos que les puedo dar si quieren mejorar en algún juego competitivo estilo smash estilo street fighter estilo cualquiera de esos mientras si el otro si el de frente se esta desesperando tu ya ganaste esa es la clave de para ganar la clave para ganar si la neta si la neta la neta si pero pues bueno pues ya vamos contra hit hit también es uno de los mas dificiles pero en esta ocasión contra super tech la verdad debe estar muy facil osea esta papa osea papa 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 no hay voy no porque pues este las espejas de aquí no me quieren no te quieren no como los homens no me quieren si si te quieren no no me quieren bueno no 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 te quieren entonces ya si me quieren si te quieren cara de chiqui shaka oye son somos emocioneros porque dije no mames ya va a salir doco sabes que me salió otro puto aldebaran oye el de verdad es chingo no creo que no como no creo que no si le das chance de hacer su great horn no osea si osea ya lo tengo en 3 de en 3 de great horn pero el problema es que no es una unidad tan viable como como doco sabes en eso tienes un punto como leo bueno leo uno también leo es una porquería si no no me olvides scratch that lo podemos borrar del video si quieres o como beep no me olvides beep 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 no que se me ha visto así wey le podemos poner así como un filtro en la voz wey o no 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 tienes la verdad tu conoces la verdad debes morir muere y llega Shaka que esta pasando te mueres no mames es 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 Shaka de virgo tu me encanta que en las al inicio en la traducción decían el mas cercano al gran patriarca y luego el mas cercano a dios wey yo sigo traumado traumado wey así o sea traumado porque siguen poniendo a Shunrei diciéndole hermano no se a ver cabrón porque aparte me regresaba y lo ponía en japonés wey y decía shiryu bla 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 y era como wey jamás dice que es su hermano en que pinche wey se nota que quieren el uno contra el con el otro wey que pedo con el con tu vida mira quieres saber un muy mal doblaje de de eso este a ver espera porque no me acuerdo de la lead skill de goku jajaja super helio 120 este un pésimo pésimo doblaje de de al español fue en super campeones what what este que guanda atropellara a a oliverato ajá al inicio pero de bebé y lo salva del señor ay gracias a la virgen de guadalupe que y dice wey que si es cierto que pendejada es por si 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 muy malo muy mal saquete que ver la virgen de guadalupe en esto si pero era horrible aparte si llegaba shunrei no te preocupes este yo seré tu bastón siempre ahora que no tienes la vista yo voy a estar aquí para ti para cuidarte hermano y tu si 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 que no te estabas dando cuenta que shunrei se lo quiere dar muy seriamente igual y por censura pero no fue como un no porque después ya más adelante cuando te das cuenta que si quiere shunrei o sea cuando ya lo hace el explícito no así de ay si yo te amo y quiero tener tus hijos y la chingada algo así le dice algo así ya es como que de ahí desde ese punto en adelante ya es como si no amor no este shiryu ay no es que y es como ah claro ya te diste cuenta es como al principio en dragon ball cuando pensaban que upa era niña es que mi hija no se que y es que no se que porque le decían upa y todo el tiempo era upa 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 esto upa lo otro nunca decían ser a su hijo su hija entonces upa tal y no es que mi hija y es que no se que y luego ya crece y es un güey así no mamá es que mi hijo upa es que no era niña si luego en latinoamerica se sacan los olajes que dices chale si lo que pasa es que o sea generalmente bromas escritas por The West el gran problema es que como en general era era este o sea se repite mucho el nombre en Japón entonces o sea upa esto upa lo otro upa tal upa tal y allá o sea el sexo es indistinto en el lenguaje en ciertos ajá en cierta parte el lenguaje es indistinto pues entonces pues vamos a ponerle hija ya de una vez para que no sea tan upa 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 y pues si y luego la cagaban y pues y santa hija que le salió con el pipi ¿no? pues de hija ¿qué te pasó? pues ¿qué crees papá? soy upa upa soy upa sí es es difícil aparte yo me acuerdo que estaba muy pendejo también de esa parte porque en algún punto dice lo toco yo toco así es niño wey y le puse una hija wey chica su madre así también sí 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 por sus huevos qué raro yo creo que con la que no se envidieron fue la de Disney de este de Tarzan la mono el mono más bien ¿qué mono? la amiga de Tarzan ajá sí que es esta sí 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 es mujer sí no perdón es hombre no es niña no sí 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 pero el doblaje es como de hombre el lenguaje no el doblaje en Estados Unidos lo hace una mujer sí por eso pero aquí en Latinoamérica es que hace un chulo no lo veo en español o sea no sé si la voz es muy grave o igual es mi prejuicio pero según yo siempre yo siempre pensaba que era niño siempre ¿en serio? siempre 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 porque de hecho incluso este Tantor ¿no? el elefante sí le llega a bulear así de ay es que es mi amigo pero yo pensé que era niño no sé por qué ¿en serio? sí desde niño me deconstruía mi hermano mi hermano pues ni los cubiertos sabía usar ya me construía pero él él no sabía usar cubiertos todavía así pasa oye este bueno pues yo ya voy contra Goten yo estoy ahorita contra Hit ya maté a Bardock porque necesitaba librarme de Agility lo más rápido posible para ver si podía ajá y si se pudo qué bueno de dónde está el gran Sayamon el gran Sayamon a ver y vamos a guardar todas estas todas estas para el ¡ah! ¡ah! claro le tuvo que pegar ponle 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 como el de los vendados que se esparcen todavía tengo ese video ahí cuando se lo mueve ¡ay shit! estoy corriendo va va juega ¡ay cabrón! me estaba ganando mucha vida a ver pues sí muchachos este Gotenks es el único que es nuevo que es nuevo la verdad no está difícil no tiene mucha defensa como pueden ver en un turno le bajé 6 barras 7 7 7 ay no aquí me me está pegando mal de lo que pensé que me iba a pegar Hit pega fuerte sí 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 le acabo de bajar 5 millones ¿verdad? ah bueno yo creo que con eso me va a doler mucho sí un chingo chichi chicheño 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 ok 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 puede ser que puede ser ah Gotenks se estonea no sabía Gotenks se estonea maldito Gotenks no sabía ese es nuevo ah ya huevo sí no porque aparte no dice dice que tiene inmunidad ante el stone pero no dice que te puede estonear así es muchachos pero ya vamos con el último igual tiempo record para hacerlo lo más rápido posible para ustedes este a ver 120 120 tas 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 va no ahí está ay pues sí muchachos pues este ¿qué piensan que va a venir la segunda celebración? es algo importante segunda celebración dije segunda parte de la celebración segunda celebración de navidad he dicho este piensa que va a venir un nuevo LR piensa que va a venir Keri Karifra por fin oye estaría muy bien eso oye o el Goku Super Saiyan Dios LR yo escuché por ahí que iba a ser Goku Super Saiyan Dios LR lo veo viable lo veo viable por el tipo de temática que están llevando ahorita la verdad claro pero pues ahí si Dokkan es bien sabes que estaría bien chido un Goku Ultra Instinto LR un Jiren full power un Jiren para que pueda usar los otros Jiren que tengo ahí estancados un Jiren full power yo que empiece Jiren base y luego Jiren full power estaría estaría al pelo con sus ojitos de mosca y que tenga una active skill así de oh borido y sabes acá estaría bien chido la pinche madre roja y Ultra Instinto pues también ahí contenido va a morir todavía falta mucho de super muchísimo como que se estancaron muy cabrón en todo el Samastrunks que es la peor parte que yo digo a mí no me molesta a mí la verdad no me molesta pero les falta todo el universo de las maquinitas les falta el universo de las heroínas sabes que falta un chingo pues todos los dioses de la destrucción y todos los ángeles de hecho o sea está Vados Champa Bills y Wiz y ya sí faltan todos los otros que están bien chidos también pero y todos los otros universos claro a ver vámonos a la playa listo chicos vamos a salir de vacaciones esta es navidad este año nuevo no sé a dónde van a salir tú Franky vas a salir yo sí voy a salir a dónde vas a salir yo voy a por tu escondido para esconderte sí 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 para esconderme de la vida ahí los fans que vayan salúdenlo generalmente va a ser el el camarón rojo no mames yo me la paso abajo de la palapa de todos nos vas a poner rojo güey me la paso abajo de la palapa güey de todos nos te pones rojo no es quieto claro que sí no es quieto entonces si ven un camarón rojo un camarón poco mamado así bueno mamado no 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 ahorita estoy poco mamado fuerte fuerte vamos a decirlo así no guango como yo fuerte no este que sea una palapa salúdenlo salúdenlo a ver a ver a ver oigo pues si de pronto esquivas para eso estás ¿no? también no échale ganas amigo ah el vegeta que no te sale mi vegeta creo que justamente mi suerte en general es muy mala y antes gastaba mucho y ahora como no gasto ya no doy cuenta que mi suerte es muy mala sí sí no gasten chavos eh gasten si les entretiene gasten pero no se eneuden sí 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 luego es peligroso muy peligroso muy peligroso muy peligroso pero bueno pues el último stage en mi caso pues es contra intelecto contra pues en el caso de todos ¿no? creo que no cambia dependiendo del celular es que tú vas contra el otro de ahorita ah bueno yo ahorita estoy contra Gohan pero no es el último stage no 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 pero ahorita en este caso es intelecto la verdad muy sencillo este a puro counter de Bellito este se la pueden llevar incluso este Gogeta LR o sea hay varias 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 opciones que pueden ya ya voy con 13 wey ok yey a ver vamos ándale 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 y en esta rotación debería de poder matarlo chale chale sin bronca si 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 este y pues han ganado supañar incluso un equipo de puros LR o de pure seans o de de fusions o sea hay muchas opciones la verdad eso es muy cierto hay muchas opciones muchísimas opciones físico es una de las que más variedad tiene y buenas unidades no las mejores pero de las mejores unidades están ahí están muy 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 buenas unidades y bardo va a acabar a menos que lo esquive como la última vez wey wey se recuperó sin que le haya pegado anteriormente cool ese wey es un pendejo y me acaba de bajar 104 mil de listo pues yo he acabado muchachos recuerden que el pendejo de boo esquiva si yo creo que este wey tenga su extremity wey va a estar muy marrando cuando lo tenga de verdad que si fuerte cuando tengo rainbow es como yay boom bitch terminado muchachos yo ya casi 28 minutos verga es un video muy largo muchachos es un video si como los anteriores que teníamos si 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 nomás parece stage extra se nos ha aumentado 4 minutitos pero pues pues si muchachos si 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 cualquier duda que tengan de clash o tengan duda de equipos nos pueden decir como siempre yo solamente espero que esta vez no se me no se grabe el video wey porque que mamaba apple la tenía muchos problemas contigo verdad en general la vida ok pero si no 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 o sea es una cosa bien rara porque de pronto estoy así bien feliz ya sabes la cara ajá guardando y haciendo todo lo necesario si y de pronto le pongo ya se acabo de grabar la pantalla no es momento de continuar no se puede acabar algo que no se ha grabado y que crees que no se guardo tu video wey si también hemos tenido problemas con el audio de que de repente no se graben videos si ha sido un caso que horror pero pues ya se acercan vísperas de navidad muchachos poco a poco y pues vamos a tener varios videos pregrabados no vamos a estar donde les avisamos les acabamos de decir que nos vamos a salir de vacaciones así es se va a Houston si no si están en Estados Unidos y nos están viendo allá y lo ven salúdenlo no se acerquen mucho porque luego muerde generalmente generalmente me van a ver en target seguramente te van a ver en target ahí puedes conseguir todo es muy cierto GameStop no te gusta GameStop me gusta GameStop siempre me doy una vuelta para ver si hay promociones ajá porque luego hay la verdad si Estados Unidos se lleva de calle en videojuegos las promociones porque de repente nada más compra un videojuego de 50 dólares y el segundo de igual precio o menor gracias esta poca madre está muy bien muy muy bien yo espero que aquí se acaba esto esperemos que sí esperemos que sí esperemos que sí no que ya va de mal ya va de mal hoy se te va a matar no se te va a matar no se te va a matar no se te va a matar claro que sí claro que sí ese juego es o sea que tiene en mi contra no lo sé Frank no lo sé no lo sé Frank o sea a una línea y media todavía lo puedo hacer a ver claro que se dejó de grabar chingón bueno pues ya no van a ver nada en esa pantalla chingón por lo grande y difícil que era este evento Frank perdió a brinda pero bueno muchachos pues esperemos que les haya gustado este video si les gustó no se les olvide darle like compartir suscribirse y comentar muchachos y bueno pues como siempre muchachos ahorren piedras adiós ibálico 2 y